¿Qué es el problema de los medicamentos de trasplante? Estamos cansados, ahora vemos cómo nos van a hacer una licitación de diálisis peritoneal, sin aún tener nada de resolver todos los problemas que tenemos en hemodiálisis. Siguen a haber enfermeras, no hay transporte, no se hace fístula y ahora también pretenden hacer una licitación de diálisis peritoneal por 42 millones. Entonces les estamos diciendo, basta a estas exposiciones, a la administración, recapaciten, resolvamos todo lo que tenemos en hemodiálisis. Hagamos del programa de trasplante un programa eficiente, no hay cama para utilizar a trasplantados, menos para hacerles biopsia. Y ahora vamos a hacer medicamentos genéricos. Entonces no seamos irresponsables, señor director. Consulte con sus médicos, sepa la opinión de sus médicos, conozca la opinión de sus pacientes y tome una decisión acertada en beneficio de la sobrevida de los pacientes.